Tras el daño causado por la explosión en una línea de alta tensión en la avenida 52 con carrera 20 del barrio Torcoroma, habitantes de este sector aseguraron daños en algunos de sus electrodomésticos por este hecho. Ante esto, la electrificadora de Santander, a través de Jimmy Díaz, profesional de subgerencia y mantenimiento, le anunció a los usuarios el paso a seguir. La electrificadora de Santander se permite informar a los usuarios que se hayan visto afectados por daños en electrodomésticos producto del evento de daño del día de ayer que afectó el servicio en el barrio Torcoroma, un sector de Pueblo Nuevo y un sector de Uribe Uribe, que pueden colocar sus reclamaciones directamente en las oficinas de ESA Parnaso a través de carta o en la página web de ESA. Importante indicar en esta comunicación el nombre completo y documento de identificación del reclamante, la dirección del barrio, vereda, municipio, fecha y hora del evento de falla que se presentó, descripción de los equipos afectados indicando la cantidad, marca y modelo, se debe anexar la fotocopia del documento de identidad y una fotocopia de una factura de energía del predio donde ocurrieron los eventos de daños. La empresa expresó sus disculpas por este hecho y espera que la comunidad llegue a sus instalaciones para verificar los daños. Gracias.